Con lo que gana Rajoy en un mes, una pensionista con cuatro hijos vive durante dos años y medio. Tal es el descontrol que en España no hay ni una sola institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado. Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores. 74.000 euros en el caso de los primeros espadas de la casta. Además, estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la administración o con otras actividades económicas. Un diputado o senador tiene que estar solo siete años en el cargo para optar a una pensión máxima, mientras que un trabajador autónomo por cuenta ajena necesita 35 años. La retención de las nóminas de diputados y senadores es solo del 4,5%. ¿Sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos? ¿Sabía además que la has paga con recargo? ¿Viajes innecesarios? Una comisión del Congreso pide permiso para que 60 diputados viajen cuatro días a Canarias a estudiar el cultivo del plátano. Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos vacacionales a los presupuestos estatales. Viaja con 100 personas durante tres semanas. Adnan José María es el único expresidente del gobierno que ha solicitado sueldo vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado 74.000 euros anuales. Nómina que pretendía sumar a la de ejecutivo del magnate de la prensa, Rupert Murdo. Se lo denegaron. Pero le salió rentable. Adnan renunció por un sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo que cobraba como consejero de Estado. Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros expresidentes, cuánto dinero suman sus actividades privadas y públicas. Absentismo. No existen datos oficiales sobre la falta al trabajo de los políticos o al menos nos han hecho públicos. Aviones. Los diputados pueden utilizar o son tojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5 millones de euros al año para viajes. Bueno, José, entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso cobra 13.856 euros al mes, 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales para comida, regalos y actos de protocolo. Todo este dinero sin contar las indemnizaciones previstas por la ley para sufrajar gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función. Botella José, el cuñado de José María Aznar, fue fichado en Bruselas, desde las oficinas del PP en esta capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de dos años, el hermano de Ana Botella se blindó con un sueldo europeo para toda la vida. Caldera Jesús, el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, recibe 6.319 euros mensuales por su escaño en la Cámara Baja, donde redondea su sueldo como vocal de la Diputación Permanente y Presidenta de una Comisión. Cuando era ministro, subió el salario mínimo a 600 euros. Cuatro años después, su sueldo es 10 veces superior a esa cifra, que recibe simplemente por no abrir la boca. Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual legislatura. Al final, cobró en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados. Cargos. Hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados y provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de cabildos y consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Castigo. Nunca se ha sancionado ningún político por impulsir el Código del Buen Gobierno, que se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo. Coche. El lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar sus posaderas en automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, el alcalde de Madrid, se mueve en un Audi a 8 de 591.624 euros. Fue contratado en un arrendamiento hasta 2011. Así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. 14 de los 17 presidentes autonómicos usan Audi. El valenciano Francisco Cánz tiene varios a su disposición. Esta comunidad dispone de 200 vehículos para sus altos cargos, la mayoría de ellos Volvo E70 de 40.000 euros. Lo mismo que sucedía con Chávez en Andalucía, cuyo gobierno cuenta con 234 coches oficiales. Chávez Manuel cobra al año 81.155 euros por ser ministro, más una indemnización de 46.000 euros al año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. Dos sueldos del Estado compatibles solo para altos cargos. Para los demás españoles está prohibido por la ley. Gracias. 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 Gracias.